La indicación precisa de esto es tratar de prevenir cardiopatías y la detección precoz de esas cardiopatías para evitar y prevenir la muerte súbita, que es lógicamente la muerte de una persona que se aparentaba sana y el desenlace final es la muerte. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos escuelas que tenemos nosotros los cardiólogos, la americana y la europea. La americana solamente cree que el examen físico es suficiente con un interrogatorio de 12 preguntas y la europea va un poco más profundo y ya involucra el electrocardiograma. Yo soy más de esa escuela, incluso si ahondamos un poco más en la italiana, la italiana ya va más adentro y suma la ergometría y el ecocardiograma. Con eso, por ejemplo, en el Hospital Clinique de Barcelona se presentó un trabajo muy interesante en el cual de 2.600 pacientes se detectaron 4 pacientes que tenían la potencialidad de morir en el deporte. Con lo cual, eso es lo que buscamos con estos estudios de screening, como para ver que la población que va a ser sometida a una actividad física estemos tranquilos. La principal causa de muerte súbita, y estamos hablando 1 y 3, según si vemos la serie americana o europea, 3 muertos, o sea, 3 muertes súbitas en 100.000 chicos. La causa más frecuente de esta muerte súbita por cardiopatías, que un 85% de las muertes súbitas son por cardiopatías, es la miocardiopatía hipertrófica, que es un crecimiento anómalo del músculo cardíaco. Y eso lo podemos detectar ya sea con el electrocardiograma o con estudios de mayor complejidad, como es el ecocardiograma. Y esto es uno de cada cuatro pacientes de esto, que estamos hablando de este factor, y la miocardiopatía hipertrófica aparece en uno de cada 500 pacientes. O sea, que imagínense un colegio de 2.000 chicos, por ejemplo, hay cuatro chicos que pueden tener miocardiopatía hipertrófica, que puede llegar en el futuro a matarlos. Entonces, por eso es que es tan importante ese screening. Screening significa esa pesquisa, tratar de hallarlos a ellos antes de que la muerte los halle.